Bienvenido a MasterTrader. Muchas gracias, amigo. Adiós. Sí, perdón. Les decía que en la sesión pasada, estuve haciendo la explicación de choque de máximos que, bueno, de alguna manera busqué la forma de resumir y de dejar, digo, los fundamentos de choque de máximos de la forma más clara posible. Y les comentaba que, bueno, esta semana íbamos a estar hablando sobre, bueno, iba a ser la introducción para doble choque de máximos y demás. Entonces, simplemente, digo, poner ahí la información. Estuvimos hablando de choque de máximos y continuando un poquito con lo que estábamos ayer. Bueno, creo que fue casi al final. Y les comentaba que, bueno, muchas veces dejamos a un lado las variantes que de pronto puede tener choque de máximos. Que, bueno, obviamente, en algún momento les he comentado que si nos vamos a lo que puede ser un movimiento limpio, pues, bueno, siempre será mil veces mejor que un movimiento que pueda tener algún tipo de variante. Entonces, simplemente no debemos de dejar a un lado, pues, este tipo de situaciones que de alguna u otra manera, pues, nos pueden llevar a ejecutar también bastante muy, 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 muy buenas operaciones. Y, bueno, haciendo un poquito la introducción a lo de doble choque de máximos, ¿ok? Simplemente debemos de tener en cuenta, como les comentaba el día de ayer, algo muy, muy, muy sencillo, ¿ok? Y para empezar, ¿ok? O al menos la introducción, que hablamos el día de ayer de la típica estrategia de doble techo y doble suelo, ¿vale? Es una estrategia bastante, bastante básica de las primeras que aprendemos que con doble soporte, digo, perdón, con un soporte, una resistencia y simplemente, de alguna manera, nosotros buscamos que, digo, el mercado llegue a una línea y, pues, después tiene un segundo toque, ¿vale? La verdad es que, pues, bueno, operar soportes y resistencias de pronto no es como que tenga muchos fundamentos que, digamos, o sea, entrar no requiere que el mercado tenga un movimiento de pronto tan limpio, ¿ok? Como puede ser para la estrategia de doble choque de máximos. Entonces, es algo muy, muy similar a eso, ¿ok? Y algo que se me olvidó comentarles el día de ayer es que tenemos que estar muy conscientes de la diferencia, ¿ok? Que tiene choque de máximos a que puede tener, te digo, el típico, la típica operación de soportes y resistencia, ¿vale? Y acuérdate que te comentaba que, bueno, muchas veces, ¿ok? Cuando nosotros tenemos algún tipo de choque de máximos o tenemos los máximos en el mercado, ¿ok? La forma ideal, o al menos en una vela, siempre las mechas van a estar marcadas como nuestros máximos, ¿vale? Y es muy común que en algunas operaciones el mercado baje, ¿ok? Y mucha gente ejecuta la operación, ¿ok? Donde se presenta el soporto y la resistencia, ¿vale? Más sin embargo, el mercado sigue, o sea, se sigue un poco más, ¿ok? Para bajar a tocar los puntos más altos de las mechas, ¿vale? Es por eso que siempre tenemos que tener bien en claro, ¿ok? Que digamos que el máximo más importante siempre van a ser estos, ¿ok? Bueno, mejor dicho, si te pusiera de todos estos yo creo que sería muy probablemente es que no hay ninguno limpio, ¿ok? Pero cuando tenemos, o sea, tenemos que saber que el máximo más importante siempre va a ser el de doble mecha, ¿ok? Siempre, digo, el de doble mecha, el de par de velas con volumen y con volumen pues siempre me refiero a aquel que la vela tiene tanto la última vela que toca como el retroceso tiene, digamos, bastante, bastante buen volumen porque muchas veces vemos, por ejemplo, algo confuso como lo que acabo de ver ahora, ¿ok? Que la vela que toca la línea es bastante más grande que la de retroceso, ¿vale? Entonces aquí tenemos que tener bien en claro que los pares de velas estén de la manera más correcta posible, ¿vale? Más sin embargo, cuando nosotros tenemos el de doble mecha, ¿ok? Pues ahí, como te lo he dicho, muchas veces podemos promediar una línea, ¿vale? Entre, digo, o sea, entre el punto máximo de la mecha y el punto donde cierran las velas. En este caso, esto es para que cuando tengamos un choque normal, ¿ok? Acuérdate que te lo comentaba hace poco que puede ser que a veces al mercado le falte tocar, ¿ok? O se pueda pasar un poco, ¿vale? Entonces te digo, cuando de pronto tienes tus máximos bien marcados, tienes un pico, ¿ok? Pero, pues, de alguna manera tiene las mechas en las partes superiores, ¿ok? En la parte superior de la vela, pues bueno, simplemente promediarla, ¿vale? Entonces, digo, eso era así como lo último que quedaba por ahí de detallitos. Ah, por cierto, perdón, otra cosa, ¿vale? Que también vi que por ahí algunos comentaron, digo, me preguntaron, perdón, las operaciones tanto en choque de máximos, obviamente, tanto en mercados laterales como en tendencias, canales alcistas y demás, ¿ok? Se van a realizar al igual que las operaciones en continuidades, ¿vale? Y, bueno, ¿a qué me refiero con esto? Que nosotros siempre tenemos que buscar perdón, perdón, tenemos que buscar la zona que esté, digamos, ¿cómo les puedo decir? La próxima zona casi después de que inicie un movimiento, ¿vale? Hemos por ahí de pronto olvidado cuando un mercado está avanzado, cuando un mercado le falta, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en una tendencia alcista, ¿ok? Acuérdate que el punto ideal donde deberías entrar sería impulso, retroceso, impulso, retroceso, ¿ok? Y la operación, ya sea el choque de máximos, continuidad, es aquí, ¿vale? Más o menos tienes, acuérdate como te decía, la misma distancia para ejecutar una operación, pero he visto que algunos de ustedes ejecutan operaciones, no sé, cuando el mercado está súper, súper avanzado y acuérdate como te decía ahí, ahí los fundamentos pues en realidad ya no, ya no tienen la misma importancia que al principio, ¿vale? Y te digo, aquí tanto parachoque de máximos, velas de rechazo, etcétera, 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 ¿vale? Igual, en un canal lateral es exactamente lo mismo, ¿ok? Vamos nosotros a buscar, ¿ok? La zona más pegada después de haber confirmado nuestra zona y acuérdate que te decía, tenemos ahí donde confirmamos la zona, luego ahí el espacio para operar y de ahí en adelante, pues bueno, ya estamos arriesgándonos bastante para nuestras operativas, ¿vale? Entonces, bueno, traders, haciendo un poquito la introducción a lo de doble choque de máximos, ¿ok? nosotros vamos a poder ejecutar algún tipo de operación, ¿ok? Inclusive cuando digamos que el máximo principal, ¿ok? de pronto se nos haya ido, imagínate, entras aquí, se te va el primer máximo y de pronto tenemos que un contramovimiento que vuelve a tocar nuestra línea, ¿vale? y básicamente los dobles choques de máximos se presentan de esta manera, pero ¿ok? para nosotros tener un máximo, un doble choque de máximos, digamos, válido, digamos que todo esto debe de cumplir ciertos requisitos, ¿vale? Ahora, te voy a decir cuál es, por ejemplo, uno de los más importantes, ¿vale? Nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro punto A y nuestro punto B, ¿ok? Y para una operación básica de choque de máximos, nosotros siempre vamos a buscar un movimiento limpio de una línea hasta la otra, ¿vale? algo por el estilo, ¿ok? Sin embargo, cuando nosotros o si nosotros vamos a buscar una operación en doble choque de máximos, ¿ok? no vamos a requerir que el movimiento sea desde una línea hasta la otra, ¿vale? Ya que el movimiento ya va a estar un poquito, digamos, un poquito avanzado y es por eso que en algunas ocasiones, digo, yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento queremos entrar en una operación de choque de máximos o estamos en una zona, pero vemos que el movimiento no inicia desde la línea, ¿vale? Sino que inicia en algún punto que digo que nosotros no teníamos contemplado, ¿vale? Entonces, es ahí cuando bajo algunas circunstancias que nosotros vamos a poder confiar para ejecutar aquí alguna operación de doble choque de máximos, ¿vale? Ahora, les comentaba que vamos a ir viendo poquitas en poquitas, es decir, no les voy a enseñar todas de lleno, ¿ok? Sino vamos a ir extendiendo, inclusive, también estaba pensando que de enseñarles los tipos de patrones, ¿ok? O los tipos de velas con las que nosotros podremos de pronto identificar un mejor choque de máximo, ¿vale? Entonces, para esta sesión en específico, ¿ok? Me voy a basar y yo creo que a algunos les ha tocado cuando después de que se presenta nuestro choque de máximos, ¿ok? Nuestro choque de máximos principal, ¿ok? Se nos ejecuta un patrón Iker G en la parte del choque de máximos, ¿vale? ¿A quién de ustedes le ha tocado uno de esos? ¿Vale? Inclusive, inclusive creo que tengo por ahí algún, algún video en el que ejecute una operación ahí, me ponen la segunda vez que toca el máximo con cuántas velas lo tienen que hacer. Jorge, es lo que les acabo de decir, no es necesariamente como con cuántas velas, obviamente va a haber muchísimas variantes y es más o menos lo que les voy a ir explicando, pero vamos a comenzar con lo sencillo, ¿vale? Y después les voy a ir explicando hasta dónde puede llegar por ejemplo el movimiento para volver a subir a tocar nuestro choque porque hay muchas variantes, inclusive yo les recomendaría que ya que entremos a ese tema más de lleno, ahí sí hagan ilustraciones, ¿vale? De verdad, yo, yo, yo se los recomiendo. Entonces, les digo, tres, el más básico, que te pongo el ejemplo, va a ser más, supongamos que ya tienes por ahí tu zona, ¿vale? No sé, choque de máximos, bla, 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 y de pronto, por alguna razón, no entraste en la operación de choque de máximos, ¿vale? Obviamente, como siempre, tenemos que buscar que el movimiento sea lo más limpio posible, más sin embargo, que acuérdate que para este tipo de variantes o este tipo de estrategias, bueno, puedes meter alguna que otra variante. Entonces, se presenta el choque de máximos tal cual, ¿ok? Y, digo, por alguna razón, tenemos el par de velas con volumen y a partir de ahí, viene la tercera vela que nos hace el patrón y yo te lo puedo decir, ¿ok? Y te lo he comentado en ocasiones anteriores cuando nosotros tenemos un patrón Iker G, ¿ok? Y sobre todo, el patrón Iker G, ¿ok? Se está desarrollando hacia el sentido correcto del mercado, ¿ok? Es una de las mejores operaciones que puedes ejecutar, ¿vale? Acuérdate que te digo que muchos de los problemas es cuando el patrón Iker G está en una zona incorrecta. Mira, te voy a poner un ejemplo muy, o sea, bueno, sé que no fue igualito, pero algo por el estilo, ¿vale? O sea, es lo mismo, pero hacia la baja, haz de cuenta. Y, de hecho, inclusive, o sea, te voy a poner el mismo ejemplo aquí. Es como si después de esta vela verde tuviéramos una vela roja, ¿ok? Y ahí entramos con todo en el patrón Iker G. Lo hemos visto y acuérdate que en muchas situaciones el patrón Iker G se presenta en zonas altas y zonas bajas. El problema es cuando nosotros entramos en contra del movimiento de que nos está dando el precio y obviamente esto no te debería de presentar como mayor complicación. Inclusive, no sé si alguno de ustedes como que habrá ejecutado una operación aquí, ¿vale? Pero esta está tremenda, ¿vale? Y aquí están los puntos bien, 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 bien marcaditos, ¿vale? Ah, tú sí la ejecutaste, hermano, buenísimo. No sé cómo la ven, pero el movimiento al menos fue limpio en tres velas. Acá estaban los pares, los máximos bien, bien marcaditos y aquí quedó 114 dólares, hermano, felicidades, de verdad, hermano, felicidades. Inclusive, mira, aquí viene la otra, ¿vale? Solo que el punto de arriba está un poquito ambiguo, ya que tenemos varios, pero, a ver, acá el movimiento fueron tres velas, entonces yo sí podría esperar que de pronto fuera una vela más, ¿vale? O sea, una vela verde un poquito más arriba por los puntos, ¿vale? O sea, yo no habría entrado aquí tal cual, o sea, yo habría esperado de pronto a lo mejor una velita un poquito más arriba como la anterior, acá ya vimos que el mercado dio en tres velas. Ah, fíjate, de hecho, lo que te explicaba el día de ayer, ¿te acuerdas que ayer te decía que la idea es que nosotros marquemos nuestras dos líneas lo más pegadas posible, ¿ok? Es decir, que si nosotros vemos que las líneas están como en una zona súper alta, pues debe ser bastante complicado que el mercado llegue en dos, de dos a cuatro velas y por ejemplo, mira, ponme por mucha atención, aquí las líneas sí están muy alejadas a comparación de un mercado promedio que nosotros vemos, ¿ok? Pero si te fijas, los movimientos sí los ha hecho en cuatro, cinco velas, tres velas, ¿ok? Y te digo, ahí obviamente, mientras más volumen tiene, más se extiende la vela, pues tan solo puedes ver de qué tamaño se están dando todos los pares de velas y te digo, simplemente tú podrás identificar una operación magnífica por la forma en la que se han dado los máximos, ¿vale? Y por ejemplo, por acá dos personitas entraron en esta operación, a mí en lo personal se me hace una operación muy impecable, ¿vale? Y por ejemplo, que les decía, esta vela anterior, ¿ok? O sea, ahí había unos máximos, pero yo creo que yo sí habría esperado a esta vela verde, es decir, a esta que se está desarrollando, ¿ok? y todavía, que ya está eso, todavía hubiera esperado de pronto un poquito más arriba, ¿vale? La que sí, no era ni para confundirse, era esta, o sea, esta sí no tenía ningún punto de confusión, nada en absoluto, ¿vale? Esta de aquí, pues era lo que te decía, ¿no? Tenemos este punto de aquí y unos más arriba, entonces, ahí te lo he dicho muchas veces, lo mejor es esperar, ¿vale? Mira, por ejemplo, lo que estamos hablando ahorita del Patroniker G, ¿sale? Se está presentando muy similar aquí, ¿vale? Ahora, la idea, ¿ok? Es que si se presenta el choque, ¿ok? Pues la vela sea exactamente a la par del anterior, ¿vale? Así, tal cual, así, así, y ahí entramos, aparte, acuérdate que te comentaba el otro día que muchos de los problemas que de pronto tenemos, es porque, mira, por ejemplo, también acá estoy viendo operación velas de rechazo regalada, ¿vale? Muchos de los problemas es cuando de pronto tenemos distintas estrategias, distintas metodologías y tenemos que andar cambiando el reloj, etcétera, etcétera, más sin embargo, así, pues digo, llega a ser bastante, bastante sencillo, ya que tienes tu reloj en un minuto, es como si te decía, aquí, por ejemplo, se presentó el choque de máximos, entras, ¿vale? Si después del retroceso, bueno, la vela se pasó por mucho, pero la siguiente, te hace el doble choque, ahí vuelves a ejecutar, entonces, como te lo he comentado, muchas veces, te digo que nos, ¿cómo te puedo decir? Sí, no estamos preocupados, tratando de sacar cuatro, cinco entradas, tres entradas, pero a final de cuentas, las operaciones que, que son más limpias, pues van a ser las oportunidades en las que nosotros podremos ejecutar más operaciones seguidas, ¿vale? Al menos, esta está súper, 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 este, súper sencilla de ejecutar, obviamente, al igual que el patrón Micker G, a un minuto, y como tal, el patrón siempre, estaría ejecutándose hacia el mismo lugar, O sea, en el sentido correcto, ahorita todavía sirve, ¿cómo que si todavía sirve? ¿vale? Bueno, te refieres a, al, al índice, a este de acá, o sea, pero todavía sirve el índice, o todavía, todavía se podría operar, ¿vale? Aquí, no, obviamente, ya, ahí ya, ya no sería una operación para nada, para nada limpia, ¿ok? Obviamente, nosotros podemos contar esto, ¿ok? Fíjate bien, yo te lo he comentado, que como una variante de, acuérdate que te decía, de hecho, que de máximos, ¿ok? Que nosotros podemos tener, alguna velita de retroceso, ¿ok? O, podemos tener, no sé, algún tipo de, de retroceso pequeño, ¿ok? Más, sin embargo, ya que, que nosotros tenemos, como este tipo de, de, de volumen, este, y ya tenemos un retroceso, ¿ok? Pues ahí, yo, yo ya sentiría como que se va, ¿vale? O sea, cuando tienen esta cantidad de volumen, yo sí preferiría como el, el choque tal cual, ¿ok? O sea, de la manera más, más limpia posible, porque ya teniendo este, este retroceso, ¿ok? No sé, yo ahí ya diría, ¿sabes qué? Yo siento que de ahí, ya de alguna manera se va a ir, o sea, todavía, digamos que podríamos tener oportunidad, obviamente, hacia, hacia la baja ya no, ¿sale? Pero, pues todavía que, volviera a bajar, ¿ok? Pero, o sea, este movimiento de aquí, bastante, bastante limpio, y te digo, o sea, hubiera sido una operación perfecta, que nuestros máximos hubieran estado aquí, emparejados, ¿ok? Y ahí hubiera sido una operación bastante buena, ¿vale? Acuérdate que algo que te he comentado, es que, mucha gente, de pronto, se queda como preguntándose, ¿qué dicen? Es que, a ver, denme un segundo, me dicen que por acá el patrón, el patrón Iker G, perdón, el índice 10, a ver, denme un segundito, el otro, supongo, uy, miren esto, qué belleza esto, fíjense que, esto, esto es para que vean, a mí como, como que sí me, sí me llaman, este, como algo, algo, en este tipo de, de, de patrones, fíjense que, muchas veces, ya, ya una vez que te acostumbras a operar, este tipo de patrones, de pronto, ya como que, ya no sabes cuándo, cuándo parar, ¿vale? O sea, híjole, cuando te das cuenta que a veces el mercado, te da cuatro, cinco, seis velas, pues ahí, se hace un poquito, más complicado, denme un segundito. Listo, 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 entonces, bueno, les digo, como, como para, para introducción, de, 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 de los dobles choques de máximos, ¿ok? ¿Qué digo? Se pueden, puedes iniciar con el Patroniker G, estos días vamos a estar hablando, ¿ok? De los diferentes tipos que hay, que te digo, en qué momentos puede pausarse, cuando puedes entrar a 30 segundos, como les comentaba, hace, bueno, la semana pasada, ya cuando empezamos a entrar en, como en poquitas variantes, en cosas que ya van un poquito más, diferente de lo normal, ¿ok? Ya ahí, la verdad es que sí llegan a ser cosas más extensas, que yo considero todo en una sesión, estaría imposible, ni siquiera en un mes, dos meses, estaría, eh, digo, yo no creo que sería de lo más correcto, pero quiero explicarles, que, esta misma variante, que, que acabamos de ver el día de hoy, ¿ok? Eh, la vas a poder ejecutar también, para, este, digo, si, si te gusta operar en puntos de cambio, en, en una tendencia, ¿ok? O que de pronto quieres operar un Patroniker G, en, en una tendencia, pero de pronto no, no sabes muy bien cómo hacerlo, pues va a ser exactamente lo mismo, ¿ok? y no sé si se acuerdan que, pues básicamente era uno de los, de los fundamentos más básicos, que les, les comentaba, eh, hace meses atrás, ¿ok? cuando, cuando decíamos, es que, donde, hacia dónde voy a operar el Patroniker G, es que, de repente entre un Patroniker G, pero se me fue en contra, ¿vale? Pues así de fácil, ¿ok? Si, si tú tienes una tendencia alcista, ¿ok? y, y tienes marcadas tus líneas de referencia, por ejemplo aquí, y, y el Patron se te presenta, si el sentido correcto, ¿ok? pues aquí tal cual, puedes operar, en el punto de cambio, ahora sí que, que, quiero que veas esto de, de alguna manera distinta, ¿vale? eh, acuérdate que todo esto se trata de opciones, o sea, cuando no entramos en puntos, en puntos de cambio, podemos entrar en una continuidad, pero, acuérdate que, ese es el detalle, mira, quiero que me entiendas esto, que para tú, para que tú entres en una continuidad, ¿ok? acuérdate que, que tú vas a buscar, que el punto de cambio se presente, con un volumen un poquito más pequeño, ¿ok? y que la vela, ¿ok? no supere a la anterior, y ahí sí, vas a poder entrar, o de alguna manera, entre comillas, asegurar la continuidad, ¿vale? pero, o sea, lo que quiero que me entiendas, es que puedes llegar a la decisión, de, de, o sea, de si no es una cosa, pues es la otra, ¿vale? que es lo que te decía, si no es esto, pues entras en velas de rechazo, o sea, el problema es cuando nosotros decimos, ah, si no es velas de rechazo, pues es, es Patronik RG, si no es Patronik RG, y no, no se trata de eso, ¿ok? pero si, tenemos de alguna manera, las opciones, ¿ok? de, de entrar en distintas metodologías, ¿vale? distintas estrategias, como te decía, si nos deja una mecha, pues, y cumple los fundamentos, pues entras en técnica de relleno, ¿ok? si te dejas las mechas en contra, pues entras en velas de rechazo, ¿vale? si es una vela pequeña, pues entras en continuidad, ¿vale? si la última vela, llegó con volumen, que es uno de los fundamentos básicos, del Patronik RG, si llegó con volumen, y la de retroceso, tuvo volumen, pues por lógica, aquí no podrías entrar en relleno, no podrías entrar en velas de rechazo, y tampoco podrías, entrar en continuidad, ¿vale? entonces, pues simplemente, esperas la confirmación del patrón, y listo, ¿vale? y te digo, todas estas, digamos que todas estas opciones, ¿ok? o al menos yo considero, que están dedicadas, o son derivadas, de cuando de alguna manera u otra, perdón, no alcanzamos a ejecutar nuestra, nuestra operación principal, nuestra estrategia principal, ¿ok? porque recuerde que, que algo que tienes que tener bien en claro, es que todo, todo este tipo de situaciones, yo considero que hay, hay dos razones, para aprenderlas, ¿vale? y a partir de ahí, tú piénsalo, y tú vas a decidir, que consideras que es lo más correcto, una, cuando realmente, ¿ok? y esto va para las personas que están acá, cuando realmente, de alguna manera, estás teniendo progreso, ¿ok? tus operaciones, con tus técnicas principales, con tus estrategias principales, están teniendo progreso, están fluyendo, ahí sí, ok, puedo meter, una segunda opción, ¿ok? para que si de pronto, no entré en la operación, por alguna razón, este, no sé, entré al mercado, y ya se acababa de, 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 de presentar el choque de máximos, no, no alcancé a entrar en la operación, etcétera, etcétera, ok, pues ahí sí, puedes, este, buscar esa, esa, esa opción, ¿vale? pero, si eres de las personas que, de pronto, todavía no te, ¿cómo te puedo decir? no, no has afinado, una estrategia, si todavía estás entre que velas de rechazo, entre que esto, entre que lo otro, entonces, no es momento, para que ejecutes estas operaciones, pero, más sin embargo, nunca, nunca dejará de ser el momento, para que todas estas variantes, todas estas estrategias, obviamente, las apuntes, las ilustres, ok, y las tengas totalmente listas, para el día, en el que ya, ya, ya tengas una diferencia, ahí sí puedas hacerlo, porque acuérdate que, no, no es necesario, que una persona, cuente de 500 estrategias, ok, para ser rentable, para nada en absoluto, con una sola, puedes hacerlo, ok, pero, pues obviamente, no sé cómo lo veas tú, pero yo digo, que nunca está de más, tener una, una opción extra, ok, porque bueno, a todos nos pasa, que de pronto, entramos, este, un poquito, un poquito tarde, a alguna operación, y ahí sí, pues tienes, todas, todas las opciones, para operar, vale, entonces, como les comento, haz dos ilustraciones, ok, yo te recomiendo, que vayas haciendo, algún tipo de esquema, o al menos, así era como, como yo solía, hacerlo, cuando empecé en el trading, era como un esquema, estrategia principal, vale, estrategia principal, choque de máximos, y haz de cuenta, que yo lo ponía así, movimiento, movimiento básico, vale, y te pones aquí, obviamente, las velas ilustradas, de dos a cuatro velas, dos a cuatro velas, vale, primeras variantes, o sea, esto, es lo que vas a tratar, de seguir, cueste lo que cueste, pero si por alguna razón, esto no se da, ok, pues ahí sí, vienen las primeras variantes, vale, y acuérdate que, esto, no es una variante, en el movimiento, vale, esta es la primer variante, como, no variante, como te lo puedo decir, como complemento, a la estrategia, vale, y también, se puede llegar a la, a la situación, en la que, como te decía, imagínate que, y eso pasa, yo creo que esa es una de las cosas, que pasa más seguido, cuando, el choque de máximos, se pasa, que ahí también, tienes una oportunidad, y se las voy a ir explicando, para, después, volver a entrar, en el choque de máximos, secundario, vale, pero te digo, todo lo vamos a ir, este, haciendo a su tiempo, por ahora, me gustaría, que nos enfocáramos, en esto, yo les he dicho, que, que uno de los mejores complementos, que puedes, puedes tener, a la estrategia, de choque de máximos, es el patrón, el patrón, Iker G, vale, por ejemplo, yo sé, que la mayoría, estamos acostumbrados, a operar el patrón, perdón, el choque de máximos, en una zona lateral, pero, si no lo has intentado, en un canal de tendencia, en un patrón, este, chartista, etcétera, etcétera, pues deberías intentarlo, de verdad, que los resultados, pueden ser, bastante, bastante, impresionantes, pero, sin dejar, a un lado, nunca, los fundamentos, básicos, de la estrategia, te digo, los movimientos, lo pueden ser, todos, mira, por ejemplo, este de aquí, claramente, o bueno, no sé, está ahí un poquito ambiguo, el movimiento de arriba, vale, pero, pues ahí, te digo, es lo mismo, no es un canal lateral, ok, pero, lo vas a operar, igual, que si fuera choque de máximos, vale, exactamente igual, siempre y cuando, sigan los mismos fundamentos, mira, por ejemplo, este de aquí, este sí, hubiera sido un choque de máximos, ok, bueno, el retroceso, ah, pues mira, creo que esto hubiera sido, bueno, yo creo que esa es la versión chafa, de lo que te acabo de explicar, vale, fue choque de máximos, y un patrón Iker G mal hecho, vale, pero digo, para que veas que, si mal hecho, lo respeta, pues imagínate, cómo, cómo lo va a respetar, cuando esté correcto, mira, es exactamente lo que te acabo de explicar, en esta sesión, vale, choque de máximos, patrón Iker G, y, ahí, una doble operación positiva, y, súper sencilla, vale, entonces, échale un ojo, como te digo, no, no, cómo se llama, no te cierres a solamente, los canales laterales, hazlo en tendencias, hazlo en acumulaciones, pero siempre que tus puntos máximos, o las, las, las líneas que van a delimitar tu canal, estén bien, bien, bien marcaditas, por picos de preferencia, y, pues bueno, todo comenzará a ser de una manera, más, más, más sencilla, vale, antes de que, de que lleguemos al, al final de, a ver, déjame un segundo, al final de la sesión, simplemente quiero darles un, un pequeño anuncio, perdón, eh, muy probablemente, el día de mañana, eh, mañana jueves, ok, este, toque hacer la sesión, un poquito más temprano, vale, no sé qué tan temprano, pero, eh, denme oportunidad, y, les dejaré saber, el día de mañana, por la mañana, eh, les voy a estar confirmando, las dos sesiones, que, que, bueno, que, que restan para esta semana, ok, eh, en dado caso, que, que, bueno, por alguna razón, eh, me salga ahí algo, a nivel personal, pues, igual les dejaré saber, pero, lo que sí es seguro, que la sesión de, el día de mañana, eh, va a ser un poquito más temprano, y, obviamente, eh, vamos a, a, a seguir explicando, las demás variantes, de los dobles choques de máximo, como les digo, por ahora, vámonos a ir, este, paso a paso, ya que considero que, de pronto, alguno de los errores, que, digo, yo, como, como su mentor, como su maestro, he llegado a, a cometer, es que, de pronto, voy muy rápido, considerando que, que, bueno, eh, la mayoría, ya, 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 pueden estar teniendo resultados muy rápidos, pero, no es así, vale, entonces, tenemos que irnos poco a poco, vale, por ahora, terminamos, traders, que Dios los bendiga, nos vemos el día de mañana, espero hayan hecho sus anotaciones, eh, hayan hecho sus ilustraciones, y, eh, continuamos el día de mañana, vale, Dios los bendiga, traders, y que tengan una excelente noche, vale, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!